El coordinador regional de derechos humanos Mahatma Gandhi, Pablo Chávez Zabaleta, informó que desde el 2016 que inició el sexenio de Alejandro Murat a la fecha, llevan etiquetados 58 ataques contra mujeres en la región de la cuenca de Papaloapan, algunos tipificados como feminicidios. Explicó que en este 2019 en todo el estado han aumentado los casos, tan solo en el 2019 van 22 ataques en la región, dos más que el año pasado, pues en el 2018 se presentaron 20. Además, nos proporcionó cifras de que en el estado van 368 ataques violentos en Oaxaca. De estos, 80 son de los valles centrales, 58 son de la cuenca de Papaloapan, 44 más en la Mixteca, 13 más en la Cañada, 63 en la Costa, 71 en el Istmo, 28 en la Sierra Sur y 11 en la Sierra Norte. Las cifras que ellos manejan señaló que están basadas en datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y dijo que han aumentado los casos en comparación con el primer año del gobernador Alejandro Murat. ¿Se duplicó? No lo digo yo, lo dice lo que es el Secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, donde se manejan estos índices. Las denuncias se elevaron, se elevaron a un 25%, a lo cual solamente ese 25% se judicializa en el 35% y ese 35% del 15% llegan a lo que son los juicios para el Tribunal Superior de Justicia. De ahí ese 15% se desechan el 10% porque no está bien estructurado el expediente. Oye, esta cifra que mencionaste, ¿son de la cuenca de Papaloapan? Son de la cuenca de Papaloapan. No sé si los tengas por meses, ¿en qué meses dieron más estos ataques? Sí, los tengo por meses en la Secretaría de Seguridad Pública, de ahí nos basamos nosotros, a cifras reales, a cifras que diga la Fiscalía, no voy a decir que estamos inventando, diciendo algo que no es cierto. Cuando ellos son coparmeños del CEDOS, suben esa información y eso lo dan a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí vienen todos los datos. Realmente, de los 100 municipios más violentos para las mujeres en México, ocupamos el 32, el número 32, Ducepec, y vienen las secretarias de Seguridad Pública. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.